¡Muy buenos días de nuevo! Aquí seguimos en Portia dándolo todo Llevo un par de días de Chino Farmer Sí, sí, sí Llevo un par de días en plan de Fabricar cosas a saco, fabricar cosas a saco Fabricar cosas a saco ¿Y sabéis por qué? Porque me he dado cuenta de un pequeño detalle Nosotros nos dieron la misión de A ver, vamos a coger estos lincotes de aquí Y vamos a reponer esto un poquito Voy a reponer de poquito a poco para que siga esto Bueno, nos dieron la misión De construir tres paradas De las cinco que había Me he dado cuenta que ya hay dos puestas Lo que nos permite movernos más rápido Pero solo entre estas dos Así que están esperando a que yo pongo estas tres Y así yo poder moverme más rápido Por todos los lados Entonces, me he dicho Vamos a darnos un poquito de caña, ¿no? Para cómo va la cosa Hay que darse caña Por cierto, el día de ayer estuvo también nublado, macho ¿Qué pasa con el veranito? Todo nublado, nublado Vale, esto Hay que hacer otras tres más Vale Estoy haciendo aquí Como un chino farmer Muchos lingotes, muchos lingotes, muchos lingotes Porque necesito placas Placas para hacer las paradas Así somos nosotros Necesitamos placas para hacer las paradas Y me ha costado un par de días ahí De hecho estamos a jueves ya No sé si el último día Lo dejamos el lunes O el martes Bueno, el caso es que me he puesto ahí En plan chino farmer De ahí que evolucionar esto Como sea He quitado la pecera Ahora os lo enseño He quitado la pecera Para tener más hueco Porque pretendo hacer Más hornos Y más sierras Y si puedo hacer una de estas más También la tengo ¿Por qué? Porque así voy a aumentar la producción Muchísimo más rápido De lo que estoy haciendo actualmente Que es un poquito lenta Se me antoja Eh, lenta Sigo recogiendo cosas de estas Mira, de hecho A la fruta de patata Le quedan dos horas Sin más A ver Por lo pronto Tengo puesta aquí la parada Didi Vale, necesitamos Dos y dos De placa de bronza Lo que viene a ser cuatro Por cada una Y recuerdo que teníamos que poner Tres O sea que son Cuatro y cuatro Ocho y diez, doce Vale He hecho y diez, doce No sé qué cuenta ha sido esa Pero el caso es que ha salido ¿Vale? Tabla de madera dura Por cinco Tengo que hacer más tabla de madera dura Pero como solo tengo una sierra Pues va la cosa muy lenta Tubería de bronce Tengo unas cuantas Con lo cual nos va bien Y tela de fibra Ya he hecho unas cuantas Con lo cual Tenemos Entonces por ejemplo Puedo ir poniendo La tela Puedo ir poniendo Las tuberías Y la madera dura Creo que también Porque no la necesito Para lo que voy a hacer ahora ¿No? A lo cual solo nos quedarían Los cimientos Que vienen a ser Las flacas de bronce Vale A su vez Esto lo voy a dejar aquí Bueno he estado farmeando Mira Flor de papel He estado mateando Pandega Los de esos Que son nivel 20 Tenemos nivel 21 Con lo cual me venía bien Vale Entonces Lo que vamos a hacer el día de hoy Primero es coger la misión diaria Eso que no se nos olvide Para poder seguir haciendo Pequeños trabajillos Después vamos a hacer el gallinero Sí Voy a intentar hacer el gallinero Porque no puede ser No puede ser Necesito también Ampliar con el gallinero Va A ver si el gallinero Me permite poner gallinas Y fui A ver como es de gran Loco el gallinero Bueno vamos a ver Tenemos por aquí Necesito 3 collares de conchas Luego 2 marcos de foto Este puede ser Y 8 barras de hierro 4,39,62 Vale Adjudicado A las barras de hierro Vale Entonces Ahora lo primero que vamos a hacer Para no liarnos mucho Es Ir a construir Los pollitos Ahora sí Creo que lo tengo todo Si no recuerdo mal Aunque como habéis visto El inventario está petado Lo siguiente Son las 9 y 29 Ya podemos entrar Porque hace 29 minutos Que han abierto Que pasa crack Un saludite Un cordial saludo Un cordial saludo Y después de haber saludado Al cerro no le saludo Hoy no quiero Vamos a ver Gallinita Gallinita Donde quieras que estés Yo te quiero poner A la de 3 Confirmamos Ole Ah bueno mira Es un corral chiquitillo Claro que A ver puedo ponerlo aquí Es un poco en todo el medio Pero Ojo Que voy a ponerlo aquí en medio Aquí no me deja así Destrágil A ver Aquí Aquí están muy pegados Los cultivos Necesito aquí Lo que viene a ser No puedo rotar la cámara Tío No puedo rotar la cámara Y nada Bueno yo creo que ahí está bien Y lo de rotar O así Para ver a las gallinas Así ¿no? Y vemos a las gallinas Vale Tutorial del gallinero Equipa al animal con una barra rápida Y colócalo dentro del edificio Vale Son los animales correspondientes Se pueden colocar en ciertos edificios Poner comida en el abrevadero Hará que los animales crezcan Vale Hay que poner Un abrevadero Ok Puedes acariciar los animales Para ponerlos contentos Tener los animales de buen humor Les ayuda a crecer Porcentaje de crecimiento Lo que ponga debajo de la carita Mantener El recinto limpio Hace que los animales crezcan O sea limpiar las caquitas Oh que bonito Oh que bonito La cuadra que me requería Tabla de madera férrea Que creo que aún no tenemos Y el establo El establo también podríamos hacerlo Pero claro Es que no me cabe todo aquí En este hueco Evidentemente Y Esto se puede mejorar 20 de Este se puede mejorar Uf Pero me cuesta 5000 de oro Es que ese es el problema Que me cuesta 5000 de oro Bueno vamos a ir pensando En modos De hacer pasta Vamos a ir pensando En modos de hacer pasta Correcto En modos de hacer pasta Si Pensaremos en modos de hacer pasta Ahí lo dejo Vale Otra cosa Mira ahora que se ponen aquí Me vienen perfectos ¿Por qué? Porque Yo estuve echando aquí un vistacillo Y por ejemplo Tienen jardineras grandes A ver que ahora mismo No nos interesa Por falta de espacio Pero lo que se me di cuenta Es que tenían semilla De árbol de nitra Nitra no era la flor Que necesitamos Pero vale Tiene una jardinera grande Teolora También necesita jardina grande Jardinera grande Jardinera grande Mira este para pequeña Y pequeña Semilla de sisal Y semilla de flor arcoiris La flor arcoiris la necesito Pero claro Me lo cambia por un chip ¿No? Un chip pequeño Estas que sí A otro momento ya Así es Uff Vámonos Vámonos No me quiero centrar aquí En sus conversaciones Vamos a coger maderita Que siempre La necesitamos Vale Vamos a ver Bueno Esto va bien Que siga 24 Perfecto Va lento Pero seguro Y aquí tenemos Vale Va bien Y esto está Como recién puesto Como aquí que dice Ok Vale Entonces esto Lo que tenemos que hacer es Aparte de recoger la placa Hacer que fabrique Un poquito a poco más Que esta producción No pare Muy bien Vale ¿Cuántas placas tengo? Tengo cuatro Tengo cuatro Tengo cinco Lo que quiere decir Que ya puedo construir El primero De estos El ocho Vale Ya no me queda nada más ¿No? Así Otros dos más Otro dos más Los dos cimientos Ok Tenemos Vale Tenemos el primer La primera parada Didi De hecho la cambiamos Por ejemplo Por la caña de pescar Que no lo utilizo Actualmente Vamos a poner aquí La primera Porque es la más cercana Colocamos la parada Didi Vale Ya tenemos la primera Y esto funciona De la siguiente forma Te sale el mapa Y tú dices Por ejemplo Quiero ir a la arboleda Y te dice Pues tardarás 12 minutos Creo que viene a ser Como unos 12 segundos Quiero ir allí Pues 11 minutos 11 segundos Que la verdad Es que está bastante bien Porque te deja muy rápido Así que tenemos que construir Dos más La del puente Y Y la de aquí Me parece que era el puerto O algo así Así que Ya tenemos una Ya por lo menos Nos hemos quitado una del medio Ya el gusanillo ese Y ahí Ya me lo he quitado Vamos a coger De hierro Tengo que coger Dos lingotes más Y los cedestas Bien Espera Vamos a hacer una cosa Ordenenlo todo Sí Perfecto Perfecto A ver Ya no sé ni cómo colocar esto Esto por ahí Esto dejado por ahí Y los laburetes Me los quedo Vale Esto por un lado Esto lo dejo por otro Y va a coger Lingotes de hierro Al final que no tenga Ninguno por ahí Por cierto ¿Cuántos tengo de esto? ¿Qué? 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 Una cosa Bueno vamos a coger Los lingotes Son 8 Confirmamos con los 8 Y los cedestas También los quiero Y los cedestas También me los llevo Vale Bueno pues Primero vamos a entregar La misión Vamos a ir a entregar Los cedestas Para que Lo sigan haciendo ¿Dónde está el tío De la misión? En la plaza Perfecto Nos viene Perfecto Pues vamos a entregar La misión Vamos a Carne No tengo encima ¿No? A ver si me acuerdo Y le voy trayendo El perrete Carne 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 Para que se nos haga Nuestro amiguete Bueno a ver Aquí Pauli Tus 8 lingotes Para que te hagas Unas buenas pesas Que después De la última paliza Que te di Sé que necesitas Entrenar Vale Aquí vamos a dar 5 cds Aquí la parada Deportia Que ya han hecho Vale Entramos para dentro Vale Vamos a dar 5 cds 5 cds A la tal Petra Hi Petra ¿Diez discos? Bueno pues Diez Uff Ya me estás pidiendo Mucho eh Hay una corrupción En estos discos Venga Adiós Me voy Menudo robo Por cierto Aquí Era solo de la Ah vale Un mini motor Y chips Notas de investigación La producción de fábrica Tengo un cds De momento no Pero me lo pensaré Pero me lo pensaré Me lo pensaré Me lo pensaré Me lo pensaré Vale Otra cosilla más Bueno Aparte de los dos Paradas de De Bip Bip O dip dip Ya no me acuerdo Que se era Didi Vale Didi Aparte de las dos paradas De Didi Aparte de tener En reserva otro Didi Que más tenemos La misión de hoy Ya está hecha Vale Vamos a ver si podemos Construir Alguna otra cosa más A ver Como por ejemplo Si Lo que he dicho De un principio Vamos a coger Y vamos a mejorar Lo que viene a ser Toda la La fábrica En sí Vamos a dar un toque Ay los pollitos Los pollitos Me disperso Mogollón Y un pollito Quiero yo Los pollitos Estaban aquí Ole Y tengo que averiguar Que comida hay que darle A los pollitos Añadir animal Añadir animal Ole los pollitos Acariciar Ojo Los puedo vender Uno aquí Vale Y ahora Hay que construir Un abrevadero Un poquito de agua A ver Esto era aquí O era aquí Esto era aquí El abrevadero Era aquí ¿Mole seguro? O bien A ver A ver Bueno Este supone Que es un cubo Metálico Usado para almacenar agua El abrevadero Loco A ver La verdadera Era de los muebles Si no recuerdo El mal Voy despacito Por acá Un brigao Ah no Claro Un brigao El abrevadero Está aquí Loco A ver 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 Para esto necesitamos Ladrillo de piedra Y tablón de madera A ver Tablón de madera No sé cuánto Bueno Cuatro Tengo tablón de madera En serio Los ladrillos Donde los puse Lo de construcción Un hiperjuro Que un día Colocaré Todo esto Mira los ladrillos Están aquí Los ladrillos aquí Y hay que hacer Tablones Pero claro Para hacer los tablones Tiene que parar esto ¿Ves? Es que es lo que os digo No me da la vida Para esto Necesito más 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 Quiero más Quiero más Necesito más Si yo no tengo Dos tablones Tío Dos tablones Vale Aquí dejamos El pasillito Perfecto Para clicar aquí Chicamos los ladrillos De momento Este era el de las patatas Que no tengo más Primavera Otoño Primavera Y verano Inferno Y primavera Y el bambú Es en verano Vamos a ponerlo de bambú Estamos ahora en veranito Y no he plantado Nada de bambú Pues ahora Ahí tienes Los pollitos Cuando hay que acariciarlos Pero en cuanto les ponga agua Agua y comida Seguro que están súper rápido 8% 0% 0% Vale Entonces Centrémonos Necesitamos Otra sierra de estas A ver Recupera Espera Sí Recupera Y la sierra ¿Qué nos pide? ¿Tenemos para hacer Una sierra de estas Así en condiciones? Hojas de cobre Que me parece Que no tengo Hojas de cobre A ver Tenemos hojas de cobre Aquí no es Es aquí No tengo Pero puedo fabricar 5 es el máximo Porque me requiere Uf Es titanino también Este Vamos a hacer 4 Vale 4 por aquí Vale 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 Vamos por partes Vale Vamos por partes Y con calma A ver Voy a buscar Voy a tener que buscarme En alguna wikipedia O lo que sea Tío A ver Esto por aquí Esto por aquí Vale Necesitamos Todavía nos faltan 1 2 3 4 5 6 7 8 8 máquinas Por descubrir Y en plan Comida No te dice Comida De ¿Sabes? Perfilo seco Perfilo de gato A la parrilla Pesas de trabajo Luzes y subconstrucciones Diversas construcciones Dar la fundición Pulir textil Mezclar Estas historias Y con los recursos En general Pero claro Es que yo no quiero Un recurso Es una boya ¿Sabes? Fresas Aquí puedes ver Un poquito Todo lo que hay Pero aparte de eso Ahora me pone aquí Comida para pollos Entonces yo sé Que por ejemplo En la batidora Que es como la comida Para perros Pues yo me imagino Que la comida Para pollos Y cosas así Pues será algo Aquí también Entonces yo sé Que el trigo Se puede amasar Pero claro Se hace harina Que no me interesa Voy a pillar Trigo Voy a pillar Trigo A ver si me dice De datos de comida A ver Un poquito de trigo Cuatro Acariciar Acariciar Añadir animal Vale Lo que podemos hacer Es comprar también Más animales Eso sí Esto va bien Y esto va bien Esto tiene Vamos a reponerlo Uf Claro A ver Tener que esperar Me mata Sinceramente Tener que esperar Me mata Tenemos otra más Son tres horas Y me puede dar Toda la mugre aquí Son las tres de la tarde Está nublado Me parece que esto Es día de noche Tío A ver Que más cosas tenemos Para construir A ver Con la sierra Me faltan las hojas Que se están haciendo En cuanto se hagan Pum Pan del tirón Que por cierto Necesito Barra de cobre Necesito cobre Vale Que más tenemos A ver Aparte del cobre Necesito tablones De madera Que triste Son cuatro Y hemos dicho Que teníamos dos Es que es tristísimo Voy a empezar A hacer recursos A tope Voy a Dios Dios La que voy a liar Con los recursos El horno Necesitaré Tablas de mármol Que tampoco tengo Y placas de bronce Es que ojito Placas de bronce No te quiero decir nada La batidora De momento Con una nos sobra Porque apenas lo utilizamos Y luego tenemos El famoso Por ejemplo El altavoz El altavoz Necesitamos Placas de cobre Que tampoco tenemos Esto es un sin vivir De recursos Y manejar Y todo El estéreo Ya ni te cuento He visto que todo esto Lo podemos fabricar Pero claro Telita ¿Sabes? Y luego tenemos Con tres de mármol Tres de piedra Y nos faltan Los muelles macho Dos muelles Necesito coger En una cueva En la que sea Una más corrilla De esa De picar Pues necesito eso Pero bueno Y el equipo de cocina Que tenemos que probar A cocinar más cosillas Por cierto Tenemos aquí Cocino un estofado De pescado Vale Vamos a hacer una prueba Por ejemplo Yo pillo Uno de leche Vamos a cambiarlo Por esto aquí Momentáneamente Y pillo a su vez Un pescadito A ver Dónde están los pescados Que no se me pasen Por aquí Por ejemplo ¿No? Y un pescado Dos Pues dos No pasa nada Pondremos solo uno Y esto lo pongo Tranquilo Y yo me vengo aquí ¿No? Y pongo por ejemplo Uno Y del ocho Pongo otro No sé si añadirle Un poquito de sal Bueno así lo dejaremos De momento ¿Y esto qué me hace? Receta Comida terminada Comida desperdiciada Mas un Ja 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 Comida desperdiciada Restaura Energía restaurada Uno Dura tres segundos Comida desperdiciada Porque le faltarán ingredientes Pero es que me tiene esto loco Las cuevas El ámbar La crema de pescado Con un poco de apio Con un poco de... Sí, comete esto Comete esto Comete esto Sigue acariciando Los pollos Estoy en un sin vivir Ahora mismo Ojo Fruta A ver A ver A ver A ver A ver A añadir animal Ah, pero si me pongo aquí Me pone acariciar Vender Vale Si tú te quitas de aquí Crack Me pone añadir Anda amigo A añadir Qué buena Qué buena es esta Trigo ¿Ves? Sabía yo Fruta de patata Y trigo Vale, vale, vale Vale, vale A añadimos Ok, ok Entonces ahora sí que tienen que estar súper contentos ¿No? Bueno, ya tienen comida Vale, vale, vale Trigo y patata Me parece perfecto Vale Comida apañado Ya sabemos cómo se les da de comer Y a los peces, tío ¿Por qué no le ponía lo de añadir? Voy a sacar la pecera Voy a sacar la pecera A ver Luego la quitaré A ver Tomar 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 Y tomar Pues nada Nuestro gozo en un pozo Al igual que en uno sí que nos lo da En el otro no Y añadimos la pecera Ahí A ese hueco Que más da Uno que otro Si ya total De perdidos Esto por aquí Esto de por aquí Esto A ver Estaba los peces Aquí Vale Bueno Hay que Carne de langosta Vale Luego tendré que descubrir Cómo hacer más Y otras cosas Bueno, no pasa nada Vale Ya tenemos ahí comidita Esto Que es la cuesta de patata La dejamos Y esto por aquí Vale Vale Ya tenemos los discos Con lo cual Ya puedo hacer Esto Necesito hacer placas de cobre Hemos dicho Para el horno Y dos tablones Y dos tablones A menos tablones más Ahí Vale Entonces Hemos dicho Que la serrería La tenemos aquí a mano Madre mía Que salvajada de cosas A ver Sierra civil Vale Ya tengo Dos de cobre Tal, 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 tal Vale Vamos a ir poniendo Por ejemplo El cobre Lo ponemos Lo quemas Ladrillo de piedra ¿Dónde está el ladrillo de piedra? Ladrillo de piedra Eh, ladrillo de piedra Colocamos Perfecto Así que la trinco Cambiamos la madera por esto Y su paquete Pontería acabando Vale Ahora sí Y el 8 Vale Esta la ponemos aquí La damos combustible Y vamos a empezar a hacer Tabla de mármol O tabla de cobre A ver Vamos a echar un vistazo Que me interesa más Ahora mismo Si de mármol O de cobre Eh Vamos para el final Vale Para los DT Es placa de bronce Son cuatro por cada una Así que por un lado Me interesa eso Pero luego Por ejemplo Aquí hemos dicho Que necesitamos los muelles Y para el horno Necesitamos placa de bronce También Y placa de mármol Vale Vete a hacerme placa de mármol Esto ahí Placa de mármol Placa de mármol Abrícame Las ocho Vale 12 horas Ahora sí Ahora ya va siendo Esto otra cosa Y si no fabrico otra Pues va a ser de mirada ¿Sabes lo que te digo? Otra Cinco días de bronce Vale Ahí está la cosa La tengo Cosita pieza Vamos a hacer otro horno ¿Vale? Para otro horno Vale Son las tres placas de mármol Que es lo que estoy haciendo Las placas de bronce Que ya tengo Dos tabuletes Que ya tengo hecho Más la piel Vale O sea que necesito Tres placas De mármol Vaya día aquí De darle duras Construcciones Increíbles Increíble Vale Y luego voy aquí Pongo construido un montón de cosas Pero es que realmente Tampoco me hace falta Si Nada No se la de fibra Tengo diez Guardas Tengo ya diez hechas Bueno De momento lo dejamos así Como no se lo que me va a ir pidiendo Pues así No perdemos mucho Vale Otra cosilla ¿Qué horas? Ya se me tiene Ya no me va a dar tiempo Ir a comprar No me va a dar tiempo Ir a comprar Pero lo voy a intentar Vale La idea es Aparte de dos gallinas Puedo poner también Dos patos Puedo poner dos Yo que sé Cualquier cosa Pero esto ya está Machapao Justo Mira ya son las ocho Me he llegado por un pelo ¿Eh? O si ¡Ole! Que si he llegado Vale Este te dice Que se supone Que sí que puede Y los patos Me darán más patos ¿No? A ver Si yo compro Esto que es ternera Vale Esto se supone que Claro es que no me va a enterar todo Tengo unos pollitos Y vamos a comprar dos patos Porque terneros Teníamos dos Bueno Está más bien Se vende Se vende a más veintiocho Esto O sea Son doscientos veintiocho Ok Aquí no me va a dejar Pero si yo me vengo aquí En plan Ya no me deja Efectivamente Lo que hemos dicho No me deja Bueno Pero he podido comprar los dos patos Vamos a poner los dos patillos Mientras se van haciendo el resto de cosas Bueno Hoy es un día de dedicarlo A la granja Totalmente O sea Que si una cosa Que si la otra A saco Estamos en la granja A saco Vamos a ver Ojo que se han ido a dormir Que bueno Vamos a poner los patitos Añadimos Añadimos Cuando sea de noche Podemos venir a darnos de comer Por ejemplo Podemos ponerle Diez Y diez ¿Sabes? Añadimos Yo ponía abajo Cantidad de comida Veinte de treinta Cantidad de ganado Cuatro de ocho Vale Y si yo ahora cojo Lo mismo esto es Meterme Demasiada atrás Y ahora De repente así Plam Todos los animales Pero lo vamos a intentar Venía aquí No vaquitas No vaquitas Ole Es inadecuada Lástima Lástima Lo hemos intentado Que no se diga Lo hemos intentado Que no se diga Vale Por cierto Es que me va a pedir Muchos recursos Pero es que Está poco iluminada La cosa Se colorea La tribuna Es una mesa De trabajo En eventos Una pequeña luz De un muro Puede iluminar Una zona Necesito Barra de bronce Que no tenemos Vidrio Que tengo Lo justo Vamos a poner una Y tengo que irme A por bronce En lo que toque Ir a por bronce Ahí No puedo Se puede colocar aquí Un poste O algo ¿No? Aquí nada Aquí en la pared Entrar La voy a poner por fuera Marcho Para que me dé aquí Un poquito de luz Vamos a meternos en casa Y la probamos en casa Aunque se la meto en casa Pero en casa tengo luz Mira Pum A tope No sé dónde viene la luz Pero la tengo Tomar Cambiar de color ¿Puedo poner esto? Tío Ahora Aquí al lado de la cama Venga Ahí está Bueno Pues se supone que decora Y me da Cosas Vale Muy bien Pues ya está Sin más Pensaba ponerla fuera Y que iluminase un poco más Porque estamos aquí un poco en penumbra Pero bueno Vale ¿Qué se le va a hacer? Un día nublado Es lo que tiene Son las 10 de la noche Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale Estos son los dos Vamos a hacer otras placas de bronce Que necesitamos Vamos a repostar uno de estos Vale ¿Y por aquí qué tenemos? Es que claro Tampoco quiero hacer de más Para no gastar materiales Y por aquí Esto es para dentro de casa La jardinera pequeña El prendedero Podría hacerlo también Vamos a hacer un prendedero Vale El prendedero vamos a ponerlo aquí En la zona de De cocina Igual como Como los rotes ¿No? Le puedo poner Uff chaval Esto se me está quedando Pequeño No Lo siguiente Si lo pongo aquí Va a molestar mucho Lo puedo poner en esta esquina De momento Es un poco alejado A ver Fabricar Ole Esto me fabrica también Cosas Vale Con el sol Se seca Vale 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 Restaura 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 Lo puedo vender Lo puedo vender Sabes En plan Fabrícame 10 Y si se van fabricando tranquilamente Yo lo que hago luego es venderlas Y así nos sacamos un dinero extra Hay que ya ir pensando en modelos aplicables de venta Vale 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 Ok Pues aquí ya tenemos dos patos Dos pollitos Tenemos Las máquinas aquí trabajando por doquier Como va Vale Hay que echar un poquito más de fertilizante Por cierto Para Hay que hacer fertilizante Fertilizante Vale Ese es de animal Mocos Que mocos y huesos Se hacen Vamos a hacer cuatro de momento Mocos y Los huesos se consiguen farmeando O sea que hay que ir a matar bichillos Vale Pues yo creo que me voy a meter en casa Y mañana será otro día ¿No? Para la de mármol Vale Y ya mañana vamos Con más tranquilidad Y vemos a ver Que gustillo Que rebustillo Le podemos sacar a alguna construcción Vale De momento a dormir Descansamos Y vamos a ver mañana por la mañana Si conseguimos fabricar algo más Que nos quede poquito para alguna otra cosa A ver Y podemos avanzar un poquito en algo De momento ya tenemos dos sierras Que viene muy bien Porque vamos a acelerar mucho el proceso Me gustaría incluso hacer otra más Pero bueno poco a poco ¿Ves? Ya tenemos aquí muchos lingotes de estos Repostamos A ver Hay que hacer de cobre Hay que hacer lingotes de cobre Así que tú cancélame esto Y empieza a fabricar lingotes de cobre Eso por un lado ¿Ves? Es que por eso Y tú sigue con estos Y ya Y repostamos Que si no No vas a poder Lingotes de cobre Vale Por un lado A ver ¿Qué pasa patitos? Esa es la buena Y un 4% Muy bien patitos Esa buena Un 8% Ya van aquí los pollitos Todos contentos No me dejan cagaditas Así que crecerán dentro de poco No sé cuántos días tardan en crecer ¡HOLLO! Fertilizante Fertilizante a todo Como debe ser Vamos Barbonicho Vale Ok Placas de cobre no puedo Porque necesito todavía los lingotes Eh... Madera dura Si puedo hacer Placa de bronce Vale A tope Placas de bronce Esto ya marcha Esto ya marcha Y a dos de dos Bueno pues allí he puesto Y aquí voy a hacer Ni nada ¿No? Madera dura A la fábrica A tope Vamos a ir teniendo un bogollón de cosas Y así podemos ir haciendo más Más rápido y luego Con... Con ansia Con ansia y alevosía ¿Qué tenemos más por aquí? A ver Para el horno necesito Las tablas de árbol Que ya las tengo Las placas de bronce Que ya las tengo Por lo menos para hacer un horno más Así que vamos a hacer Un hornito más A ver Las placas de bronce Por los tubos A ver Esto era Por un lado Esto era por otro ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tabuete de piedra Tabuete de piedra Lo tengo en el inventario Creo que sí Lo dejé ¿No? Sí, sí, sí Sí, sí Y el tabuete de piedra Lo tenemos Vale Ahora es ¿Dónde pongo el horno? El horno lo pongo aquí Y se me queda esto pequeño O es cosa Bueno, a ver Lo puedo rotar Lo pongo en esta esquina Ya a reorganizaré esto como pueda Incluso quitaré estos Pero más adelante Claro Ahora me sirven para hacer cosas de momento Todo Entonces aquí te ponemos 40 de madera ¿Y qué te ponemos a hacer? Pues mira, ahora vas a hacer De estos porque Nos hace falta que no tenemos nada ¿Ves? Y ya tengo por un lado Haciendo de estos Por otro haciendo de estos ¿Ves? Dos y dos Dos y dos Esto lo tengo haciendo Las placas de bronce Hop, hop Aquí maderita Bueno, 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 bueno Ya tengo A por cierto El fertilizante Voy a aprovechar Desde que se me olvida Ojo, tengo 20 O sea que por cada uno Que da Pone bastante Uf, el bambú Tarda muchísimo Papaya de bambú Vale Espectacular Y lo guardamos aquí Vale, otra cosa que quería hacer Para los cultivos Es un pulverizador Que vimos en su día A ver, a ver, a ver Y ya adornaremos también la casa A ver, pulverizador 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 La lupa es que Problemas en el juego de infección Eso no tenemos todavía Vale, pulverizador Necesitamos Cuatro de vidrio Y dos pigmentos Vale, para los pigmentos Aún no podemos Así que nada Nuestro gozo En un pozo Los cultivos pequeños Necesito pigmentos Y video No sé dónde Está el video No recuerdo Pero bueno, vale Más cosillas Más cosillas Bueno, yo creo que ya Lo podemos dejar por aquí Ojo Ojo, corrito El centro de investigación Hemos encontrado algo útil En el disco de datos Que nos trajiste ayer Contenía mucha información Quedemos examinar Tendremos resultados en cuatro días Eso significa que es algo gordo ¿Eh? Son maquinería pesada Vale Pues nada Esto de comida ¿Cómo lo consumen? Vale, vale Sobra todavía De hecho 15 Y 15 Y con esto va a tope Y añadimos Vale, con esto tienen que tener comida Para aburrir durante mucho tiempo Vale Pues nada Me alejo aquí un poquito del ruido Del mundanal ruido de De mi granja La tenemos aquí de fondo Y bueno Hemos colocado una parada de Didi Hemos aumentado la producción Construyendo dos máquinas más Tanto un horno Como una sierra Hemos construido una granja Tenemos dos pollitos Hemos conseguido dos patos Bueno Esto es Esto es un no parar La granja Va a tope La granja va a tope Lo que viene a ser los cultivos Vierte un poco a toda vela La producción ya a partir de ahora Va a ir A todo Lo que sigue Así que yo creo que hoy por ahí Lo podemos dejar tranquilamente Nos calmamos un poquito Nos relajamos Me tomo un descansito Y para el próximo día Espero tener algo mejor organizada La cosa como siempre Para poder avanzar Más y mejor Adiós Chao Chao